México y el mundo están viviendo una pandemia muy grave. Si puedes evitar salir, hazlo. Salvar tu vida o la de alguien más es posible. Hagamos un esfuerzo de quedarnos en casa. Quédate en casa ya. Quédate en casa ya. Quédate en casa ya. Quédate en casa ya. Seamos solidarios. Protege a tu familia y a los demás. Es importante que lo logremos y salgamos adelante. Por el bienestar del pueblo de México.